Ya estamos adentro, hay de todo un poco por aquí, sillitas y de todo, chacharitas, pasapatos, escaleras, hay chacharitas, paraguas, hay todo para el perro, comida de plástico, de llaveros, son de esponjita, hay, acabo de ver si no me pierdo. No creo que hayamos sentado por aquí, ¿o sí? Sí, por aquí entramos. Justamente por aquí entramos. Gracias.